María Laura Medina, esposa de Ricardo Salinas Pliego, fue hospitalizada e intervenida quirúrgicamente por piedras en el riñón. Los médicos le pusieron un catéter muy molesto, que le permitió estar de pie para festejar junto a su pareja. Así pasaron dos semanas hasta su aniversario de boda. Al salir del quirófano persistieron algunas molestias, debido a que su cuerpo hizo reacción alérgica al material del catéter, pero con la ayuda de los medicamentos se dio la inflamación y disminuyó el dolor.